Sí, vamos a charlar con Nelly Mijerski, abogada, feminista por los derechos humanos, activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres distantes. Nelly, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos contentas, ¿no? Así es, realmente... Entramos con mucha polémica. Sí, así que ayer fue un acto realmente importantísimo, fue de un colorido, de una transversalidad, de distintas edades, distintos, digamos, territorios, fue algo realmente, y además lleno de alegría, ¿no? O sea, eso es lo que se vio... Hola, hola, Nelly, ¿me escuchás? Hola, Marcela Colcerniani, ¿cómo estás? Sí, sí. Se veía mucha alegría, la vi a Norma Castillo bailando con las mayores, las mayorcitas, pero vi a las pibas jóvenes haciendo con los tambores y sus bailes y sus risas y sus gritos. Tanta alegría en un momento tan complejo, donde se está planteando desde el primer magistrado recortar derechos. No, el tema es que estamos viviendo un momento muy trágico en el cual nos tenemos que centrar en más que hacer críticas. Esto es un momento social poco conocido, mejor dicho, sabemos quiénes están detrás, pero las formas en que se está expresando es más nueva. Nueva, ¿no? Desde el punto de vista de la crueldad, digamos, ¿no? La historia tiene mucha fe, desgraciadamente, la historia de la humanidad tiene muchos momentos muy crees, pero hay una forma en la cual nos sorprende, porque realmente, por lo menos las personas de mi edad, o yo en particular, creí en el siglo pasado que se habían superado determinadas conductas humanas, y desgraciadamente nos equivocamos. Entonces, este fenómeno es un fenómeno medio particular, y que yo creo que no tenemos otra forma, si bien tenemos que buscar y usar todos los medios técnicos, todas estas nuevas, estudiar cómo influyen, qué lenguaje hay que ayornar, ¿no? Los principios, van a ser los principios, fueron los mismos en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el de preocuparse por el otro o por la otra, ver cómo cada uno puede hacer de su vida mientras no dañe a los demás, o sea, todos los principios que están en nuestra Constitución, y que son los principios por los principios por los cuales la humanidad ha luchado desde su historia, ¿no? O sea, entonces, creo que ese es el camino, ¿no? No bajar, cada vez estudiar mejor para ver cómo llegar a aquellos que, por cuestiones que todavía yo estoy tratando de elaborar, construyen su propia fosa, diría, ¿no? O sea, muy humilde que ha votado a este señor, jóvenes no tan humildes, porque el fenómeno justamente recaba en que votaron gente de muy distintos y tratos sociales, ¿no? Acá no es que el hambre fue lo que hizo correr, yo conozco muchísima gente que no pasó hambre nunca, y sobre todo jóvenes también, ¿no? que encontraron no sé qué... Efectivamente, Nelly, ¿sabes qué? Mi compañera de equipo, Mariela Bonagota, se anotó porque quiere hacerte una consulta, y le vamos a pedir, Mariel, desmute a ti. ¿Cómo no? Sí, gracias. Nelly Mijersky. ¿Por qué me cuesta ese apellido? Mijersky, perdón, Nelly. Sí, mira, quería consultar justamente que estás hablando de esto de que, bueno, tenemos que ver de qué forma nos reformulamos. Yo tengo, bueno, una preocupación, porque hemos logrado varias cosas, no pensábamos volver, están para atrás. ¿Vos pensás que está en peligro la ley del aborto, la que se usa la ley del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo pensás que... pensás, ¿no? El problema acá, vos te imaginas que si está, pues yo me niego a reconocerlo, ya se deslegitimó. También quiero pasar un mensaje. Alguien puede ser elegido por una mayoría enorme, pero si no, actúa de acuerdo a la Constitución, se va deslegitimitando, ¿eh? No, eso lo dicen todos los constitucionalistas, o sea, alguien, ¿por qué? Porque puede haber prometido una cosa, después cambia totalmente su discurso, nos mata de hambre. Eso no está en nuestra Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, cualquier ley en el país, cualquier, la mayoría de las leyes, se pueden derogar. Este hombre procede, aunque haya leyes, porque ya vimos que intentó cerrar el INAVI, y el INAVI está creado por ley. Entonces, una cosa es que un gobierno no debe hacer otra cosa, y otro es si puede. Yo puedo, qué sé yo, salir y matar, no debo matar. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, estar preparadas. Yo creo que una vez más, vamos a tener que, si llegan, no hay motivo. La ley es muy fuerte, todavía estaban pendientes 12 recursos en la corte todos estos años durmiendo. Ahora posiblemente los despierten. La ley es una buena ley, es una ley modelo en todo el mundo, porque tiene el tema de la legalización, que es una forma de haber incorporado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al derecho a la salud, y por ende, es un derecho humano. Pero eso no quiere decir que si tienen mayoría en el Congreso, que espero que nunca la tengan, también puede cerrar el Congreso, como ha pasado en Perú, en Ecuador. Estas políticas nefastas no son novedad en nuestra amada patria grande. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es para, jurídicamente, con los mismos elementos, las que hemos trabajado en la ley, de pesos que permitieron que saliera la ley, perseguir y estar encima de los legisladores, y que ellos son los que no tienen que permitirlo. Y si la llegan a derogar, tendremos que de nuevo usar todas las estrategias que hemos usado para, y porque no vamos a permitir que vuelvan como este proyecto horrible que presentó. Yo me los llamo, no los reconozco ya. Presentaron un proyecto que era más antiguo a la ley nuestra de 1921. O sea, yo creo que parte de eso tiene una ignorancia sutilna, que es muy peligroso, porque el poder y la ignorancia son dos elementos, cuando otros, los que te manejan realmente, te están usando de títeres para vaciar el país. O sea, que tendremos que trabajar con las socorristas. Si te escucho, ¿eh? ¿Hola? No, no, perdón que le interrumpa, Nelly, pero era porque usted me dio el pie pensando en que el documento que se leyó ayer, donde se habla que la libertad es nuestra y no la de los mercados, la defensa del territorio, la defensa de la tierra, las semillas, el agua, es decir, una agenda bien amplia donde se está defendiendo por el derecho a mantener las conquistas, como la interrupción voluntaria del brazo, y el derecho al cuerpo, pero también más amplitud, porque sumando, entiendo, a más amplios sectores que estén vulnerados en sus derechos. Estoy plenamente de acuerdo. En la asamblea que participé previo al acto de la ley, me dieron la palabra, lo primero que pedí es unidad. O sea, nosotros acá tenemos que estar todas cada vez armadas. Entonces, defendemos, porque está todo entramamente unido. Los derechos están interrelacionados. Oíme, si quieren derogar el matrimonio judicial, digamos que el divorcio, que es una de las cosas, ponen divorcio administrativo, y uno puede pensar engañoso, ah, qué bien, va a ser más barato, no hay abogado, que siempre tenemos mala fama. Eso que supone, que una mujer que generalmente, por ahora y todavía desgraciadamente, está en un sitio de interior a su pareja, va sin abogado a un señor que no tiene ninguna preparación, nadie le informa qué derechos tiene, nadie le informa si tiene derecho a quedarse en su casa, si esto o si lo otro, porque no hay personal para que le informe. Y esto que ponen como novedad y libertad, es justamente al revés. Porque en ningún país de América está ese tipo de divorcio administrativo. O sea, vas a una oficina, no vas a la justicia. Más allá de que nuestra justicia es buena o mala, digo, por ahora es el mejor método que tenemos para esto. Entonces, en ningún país, solamente dos países que lo admiten, es siempre que sean dos adultas, dos personas adultas, y sin hijos, ni bienes. Porque las mujeres es una forma de... Cada cosa, cada palabra que ponen, detrás está el signo pesos o está el signo, digamos, de algo que perjudica a las mujeres, porque es la esencia del capitalismo. Y esta es la esencia ya del colonialismo, digamos, de mantenernos en el sistema, digamos, en el que ya nos han puesto desde hace siglos de reproductoras y no productoras, y de dependientas en consecuencia, para poder poner al hombre también en los otros niveles de la producción de dependientes. Este es un sistema construido así. O sea que yo creo que tenemos que estar muy preparadas, y para eso hay que crear muchas redes sociales. Muchas redes, y cada una en su lugar, en su especialidad, tener un sistema con vasos comunicantes, las que estamos en salud, con las que están en la producción, las que están en los bachilleratos populares, las que están en el arte. O sea, formar... ¿Cómo fue? ¿Por qué logramos el divorcio? ¿Y por qué logramos ayer ser tantas? Yo no sé si todavía tomamos conciencia que ayer pudimos hacer unas pocas mujeres, o muchísimas al final, digamos, ¿no? Pero un grupo de mujeres se propusieron hacer la marcha, y esa marcha es la que tuvo más personas desde que está en estos últimos años. Sí, es magnífica. Así es, Nelly, fue realmente espectacular la movilización, la conciencia de las mujeres. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, la entrevista. Bueno, empezamos un poquito más tarde. Pero usted, le dejo a usted la última consideración que nos quisiera decir. Pensando que las mujeres del mundo también nos están mirando, las mujeres de Francia, hace poquitas horas, acaban de sancionar la ley de la Constitución. De optar por el servicio voluntario. No, por eso es decir que lo hace Europa. Hay varias cosas que yo quiero transmitir. Una, aquellas que votaron a mi ley, no se dejen ganar por el tema libertad. Acá, el señor este, jamás pronuncian la palabra igualdad.